El 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para conmemorar a las activistas políticas de República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. En la tarde del miércoles, en la Plaza de Armas de Osorno, se realizó una actividad liderada por mujeres de diferentes organizaciones feministas y simpatizantes de la causa para manifestar y exigir el derecho de vivir sin violencia. Las asistentes expresaron su preocupación ya que a la fecha van 46 mujeres asesinadas por sus convivientes más dos casos de suicidio femicida. En total, son 48 mujeres que han dejado su vida de manera violenta. Expresan también la preocupación por la pandemia de la violencia, donde su agresor antes salía de casa y las víctimas tenían un respiro. Con el COVID-19, la convivencia se redujo a un espacio compartido. El estrés y el encierro aumentó los llamados de auxilio de las mujeres con casos de violencia. Frases como, ni una menos, nos creemos vivas y el machismo mata, son escuchadas a viva voz en la Plaza de Armas.